Salió una ley un poco en consulta, por no decir totalmente en consulta, ya que veníamos varias organizaciones, como Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados también, pidiendo, bueno, trabajar en una mesa de diálogo con respecto a lo que está posando en las poblaciones del interior y trabajar en una mesa de diálogo que involucre a todos los actores, a los damnificados, a los productores, a la Cámara de Diputados y Senadores, como para en conjunto sacar el mejor proyecto posible para todos. Y bueno, hicimos el basta, que fue una concentración que hicimos en frente a la Casa de Gobierno, esperando que esa sesión se tratara, no se trató. Y bueno, y así de un día para el otro nos entramos cerca de las 7 de la tarde que se iba a tratar el 26 de diciembre y que se trató sobre tablas, que no pasó por comisión. Era un proyecto que venía de la bicameral, supuestamente se iba a tratar en bicameral, pero bueno, lamentablemente así no sabemos por qué y tan a las apuradas tuvo que salir el proyecto. Lo más gravoso de todos es que, bueno, el proyecto ya había sido criticado por un montón de puntos, pero lo más gravoso es que nos dimos cuenta que este proyecto salió con la sanción de un artículo, que es el 21 y el 22, que limitan las fumigaciones a ciertas distancias. El proyecto original no lo tenía. ¿Qué pasa? La fumigación aérea, por el decreto reglamentario de la actual legislación de la 6599, que es una legislación vieja de los años 80, bueno, tenía una limitación en las fumigaciones aéreas que era de 3.000 metros del límite de las plantas urbanas. Hoy esta nueva ley sale por el artículo 21 con el mismo concepto de 3.000 metros desde el límite del perímetro de las plantas urbanas, pero hace una diferenciación entre los productos de la categoría 1 y 2, los productos de la categoría 1 y 2 de lo que hace la toxicidad al producto, y la 3 y la 4, perdón. A la 3 y la 4 le cambia esa determinación y dice que va a ser distinta la distancia y justamente en la categoría 3 está el glifosato. Antes estaban todos los productos prohibidos, ahora no, se hace una separación y justamente uno de los más cuestionados y una de las aplicaciones más gravosas es el del glifosato. ¿Y se le permite que sea más cerca? Que lo que era anteriormente. ¿Cuánto es? 500 metros. Y en lo que hace las fumigaciones terrestres, también, bueno, habla de, tiene un error de redacción muy grande, porque habla de 500 metros del límite de las plantas urbanas, no se permite las fumigaciones terrestres de la categoría 1 y 2, y de 3 y 4, la que está el glifosato, se dice que se podrán fumiar dentro, aplicar dentro de esos 500 metros, sin hablar a partir de dónde. O sea que del límite de la planta urbana, 500 metros se pueden aplicar libre. ¿Será al lado de una casa en concreto? Tenemos que un error de redacción, pero salió con esa redacción. ¿Y además se conforma un consejo que puede incluso modificar estas distancias? Todo, puede modificar, todo. Bueno, el consejo tiene un montón de participación de productores, de asociaciones vinculadas, de la sociedad rural, de Casa Fe, bueno, de entidades relacionadas con el campo, y bueno, dos miembros de organizaciones ambientales, pero el órgano de control es el que puede modificar esta. Se le deja librado, que si a excepción, él dispone que no, que no se tienen que cumplir, no se van a cumplir. Deja librado un montón de posibilidades el órgano de control, que es la Secretaría de la Producción, que nosotros una de las críticas mayores que hacíamos era que necesitamos que se dé participación al medio ambiente y al Ministerio de Salud, porque justamente con la cantidad de compromisos que está teniendo la población en lo que respecta a la salud, la población joven y de niños. Hay mil estudios científicos de autoría argentina y más de cuatro mil estudios de autoría internacional que demuestran la posible relación y la vinculación de los venenos con las enfermedades.